El éxito de Kylie Jenner se mide en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria y seguidores en su cuenta de Instagram. No cabe duda que Kylie es la reina de Instagram y a sus 24 años de edad se ha convertido en la primera mujer del mundo en llegar a los 300 millones de seguidores. El hijito de Jenner posiciona su cuenta en el tercer lugar detrás del futbolista Cristiano Ronaldo con 388 millones. La cuenta con más seguidores es la de la empresa de Instagram con 460 millones. Para más información visita nuestro sitio web vidalatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.